de la canasta básica tributaria en la canasta básica tributaria en Costa Rica ha cambiado, digamos han saqueado algunos productos, se han excluido, hay otros que se han integrado y por supuesto ha generado controversia y polémica porque la canasta básica tributaria primero vamos a irnos un poco con lo que tenga que ver con el plan fiscal, el plan fiscal habla sobre migrar al impuesto de valor agregado, se hablaba del impuesto de valor agregado, se hablaba del impuesto de valor agregado, el impuesto del 1% a la canasta básica que ha sido muy mediático, se conversó muchísimas veces, de hecho el gobierno hizo un lobby muy importante para poder llevar a cabo ese 1% pero al final había que definir cuáles son los productos que se quedan, productos alimenticios porque lo que es educación, salud, medicamentos, la parte de gasolina, teléfono, electricidad, están en otros rubros que también están en una canasta tributaria pero no se están hablando aquí, estamos hablando de los comestibles y en este caso quedan 29 digamoslo así, salen, se excluyen y 14 entran nuevos a esta canasta tributaria que va a partir del 1 de julio del 2020 a cobrar el 1% a los que se quedan y 13% a los que salen o los que fueron excluidos. O sea que hay una serie de productos que están fuera de la canasta básica tributaria que eso sí van a pagar el IVA full que sería de 13% De 13% y bueno obviamente hay rubros... Y Daniel los que estén en esa canasta básica son los que solamente van a pagar el 1% para eso es para garantizar la trazabilidad de la transacción. La trazabilidad y bueno obviamente se supone que va directo al fondo de pensiones no tributivas o sea que va a ayudar digamos a las clases más vulnerables entonces se supone que ese 1% va a ser para... ¿Qué pasa allá a pecharse estas tarifas? Bueno como acabo de mencionar todo es el 1 de julio del 2020 ¿Por qué? Porque se habla en el plan fiscal que todo empieza a partir de un año después de la implementación. La implementación en Costa Rica de este plan fiscal va a ser ahorita en julio de 2019. Estamos hablando rubros como salud, medicamentos, incluso la parte de servicios como gimnasios, internet, etc. van a estar a partir de este 1 de julio. Ahora, este tema de los comestibles que estamos hablando van a empezar a partir del 1 de julio de 2020. Vuelvo a repetir. Claro, aquí lo que llama la atención son algunos que han salido que mucha gente dice sí, no han salido porque no los consumen los quintiles más bajos o la población de menor poder adquisitivo. Pero sí hay otros que han llamado mucho la atención como el atún en la parte de la natilla, por ejemplo digamos natilla light o ligera y por supuesto la parte de las harinas y arroces integrales. Estos tres rubros han sacado mucho de qué hablar. En el caso mío personalmente he ido pidiendo manifestado de que por qué estos tres rubros se han ido incluyendo el tema del atún donde Costa Rica es en la región el que más atún consume per cápita y es el cuarto a nivel mundial. Entonces imaginemos la penetración que tiene este alimento y que bueno y que en estos momentos acaba de ser excluido en su versión agua y su versión aceite de oliva. Claro, fíjese también se habla de las copas menstruales que es un producto de higiene personal para las mujeres. Bueno, en este momento Gustavo, en este momento se determinó de parte del Ministerio de Hacienda que fue un error, fue un dedazo como se le conoce haber incluido estas copas menstruales. De hecho, mucha gente empezó a preguntarse por qué, por qué, por qué, pero al final prácticamente al final de la semana pasada Ministerio de Hacienda reconoció el error. Claro, a partir de ahí empiezan a derivarse más temas con los productos que se están excluyendo de la canasta básica. Eso no quiere decir que no hay otros que se incluyeron, porque hay 14 que se incluyen, entonces obviamente el tema del Chiberre, la flor de Itao, son algunos productos que se incluyeron, de estos 14 que se están incluyendo a esta canasta básica tributaria, que en estos momentos son 189 productos que se quedaron adentro. 189 que solamente van a pagar el 1%, el resto sí tiene que pagar el 13% a partir del 1 de julio de 2020. A mí lo que me preocupa Gustavo y para todos los que nos están escuchando es que la determinación de estos productos fue tomado con un estudio del año 2012 y que en el 2013 se hizo público, entonces hoy estamos a 2019. La encuesta de ingresos y gastos. Esa encuesta del 2012, a mí lo que me preocupa es la, bueno, el periodo de la desactualización, se está esperando otra para ahorita a mediados del año. Y de aquí al 1 de julio esta lista, esta canasta básica tributaria podría variar, seguir variando. Mira, yo voy a suponer, porque no puedo decir, no puedo hablar sobre algo que podría determinar el Ministerio de Hacienda, pero yo supongo que con todo lo que está ocurriendo, más, todo lo que se está conversando, porque hay que recordar, Gustavo, que esto es una de las tantas cosas que tiene que hacer el Ministerio de Hacienda para poner orden en el plan fiscal, porque al sol de hoy van saliendo a cuenta gota las noticias. ¿Qué está pasando con el sector construcción? ¿Qué está pasando con el sector turismo? ¿Qué va a pasar con los alimentos? ¿Qué va a pasar con...? O sea, empiezan a tomar, digamos, forma. Todavía hoy Hacienda no puede determinar al 100% qué es lo que va a hacer a partir del 1 de julio. Incluso la manera de cómo reportar el impuesto a valor agregado, que son formularios, todavía no están, a la fecha de hoy... No están hechos, ¿no es? Todavía no están hechos, no están realizados, no están definidos. Daniel, ¿y cómo le explicamos al ama de casa que va a llegar a comprar, por ejemplo, la flor de Itabo, va a llegar a comprar cualquiera de los elementos o de los artículos que están, productos que están dentro de la canasta básica tributaria? ¿Cómo explicarle qué va a pasar? ¿Cómo pagar este 1% o 13%? ¿Eso va a salir en la factura? Bueno, obviamente aquí esto ya es un tema más arriba, ¿no? Es un tema de la obligación que tiene todo proveedor, todo establecimiento de emitir su factura digital para que la persona pueda determinar, obviamente, cómo fue cobrado, digamos, la factura, ¿no? Valga la redundancia. Ahora, hay un tema especial que son aquellas ferias del agricultor, se le dice en Costa Rica, donde la gente va y compra a puestos informales, pero es muy normal en Costa Rica ir los sábados y domingos, ir a este tipo de ferias de agricultor y comprar sin factura. Obviamente eso va llevado con un tema del régimen simplificado. También existe dentro de Hacienda todo un capítulo que tenga que hablar con el régimen simplificado y cómo se tiene que hacer a la hora de obtener los productos y cómo saber el tema de la factura. Porque también hay una migración a la factura digital, a factura electrónica, que está ocurriendo hoy en Costa Rica. Entonces, digamos que en Costa Rica están viniendo dos fenómenos a la vez. El tema de la implementación de este plan fiscal, que hoy nos trae para el tema de la canasta básica, y también esa facturación digital que conlleva también a establecimientos pequeños, medianos y grandes a tener obviamente toda la estructura de tener una computadora, tener correo, tener internet. O sea, también hay unos gastos que van asociando a todos estos establecimientos que van a ser proveedores. Para los ciudadanos a pie, vamos a tener un impacto, digamos, del 1% hacia arriba. De hecho, el plan macroeconómico de Costa Rica habla de un impacto del 0,66, obviamente porque hay productos que no están al 0, que otros que están al 1, otros que están al 2, otros que están al 13. Entonces, hay diferentes rubros que uno va a estar, digamos, pagando cuando ya se implemente este plan fiscal para, digamos... Ya lo anoté aquí. Primero de julio del 2020, bien pendientes con esto. Y me imagino que Producción te va a seguir invitando para aclarar un poco cuáles son los productos que siguen, cuáles son los que van. Mira, yo creería que... Y también pendiente ese tema de que esperemos que en los próximos días esté todo listo, ¿no? Para que se pueda recoger. Mira, yo creería que si por la viespera saco el día y por lo que ha sucedido en redes sociales, más algunos espacios como este de Economía de CD24, se han hablado, por supuesto, expertos, colegas, donde se ha manifestado el desagrado de tener algunos productos fuera de la canasta base. Incluso hay gente que dice, ¿cómo es posible que Costa Rica, siendo un país verde, que se le promueva como amigable con el ambiente, ¿por qué hay que grabar los tributos que vienen del ambiente? O sea, ha habido una gran cantidad que no deja de ser verdad. O sea, todo el mundo tiene una opinión y me parece que también está donde se reza el refrán de que Costa Rica es un país verde, ¿por qué estar grabando todo esto? Personalmente, siempre lo había conversado en algunos espacios donde la canasta básica no debería estar grabada, igual que la educación, igual que el tema de la salud. Son pilares fundamentales, pero así fue decidido con esta asamblea que se tiene, más el Ejecutivo, más todo lo que hemos cubierto acá en el canal. Pero lo que sí está claro es que hoy en día, con estos productos, con estos 29 productos que salieron, hay algunos que están generando más, digamos, más polémica, más roncha, se dice, en el ámbito coloquial en Costa Rica y, por supuesto, la gente anda preocupada porque sí existen números que respaldan el consumo, en el caso de natilla, que se consume en Costa Rica todos los cafés. Claro, un café sin natilla. Un café con pan con natilla o el tema de las harinas integrales para el cuidado de salud y, por supuesto, el número que dije al principio del programa, el atún que es Costa Rica el cuarto en el mundo y el primero en la región. Entonces, yo creo que va a dar mucho de que hablar y está claro de que sí se puede retribuir o retractar el Ministerio de Hacienda como lo acaba de hacer con las copas menstruales. ¿Por qué no? Muchas gracias, Daniel. Vamos a estar pendientes de todas estas informaciones y también que la gente está bien preocupada de estos productos de la canasta básica y cómo van a estar entonces ya pagando estos impuestos del valor agregado. Muchas gracias a ti por la invitación. Hay que recordarles a todos que esto es algo que se está moviendo. O sea, hasta que no... O sea, Hacienda está haciendo todo lo de esfuerzo, así que... Compartimos contigo esta información. Vamos a esperar a que todo pase y fluya normal. Daniel Sucher, especialista en finanzas internacionales, con nosotros acá en la sección de Economía todos los lunes por CD24, el canal de Centroamérica. En breve volvemos con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!